La distancia 1800 metros, segunda carrera del programa, domingo 11 de marzo. Atentos ahí al aparato de partidas. Aranguren en el 7, Laurenti, se dio la partida. Dijero retraso para Tuplata número 4. Rápidamente afuera, Top Special. Top Special se viene a la punta, faca cuerpo de ventaja sobre Pierrina Andrea, que corre en el segundo, Laurenti, al tercero. En el cuarto, Príncipe Michu, luego avanza Bambina Mía por la parte interior. Y Tuplata cierra, está en el último cuando ya giraron el primer codo. Dominando la competencia, Top Special pone tres cuerpos de ventaja aproximado, dos y medio. Está dominando Top Special. En el segundo, Pierrina Andrea por la parte de afuera, Laurenti en el tercero. Príncipe Michu corre, cuarta Bambina Mía, corre en el quinto. Y Tuplata corre en el último, aproximadamente a diez cuerpos de la punta. En plena recta opuesta, primer parcial, veintiséis para los cuatrocientos. Top Special, dominando por tres cuerpos de ventaja, Pierrina Andrea a seis cuerpos, Laurenti a ocho. Bambina Mía, a nueve, Príncipe Michu y a once Tuplata queda en el último lugar. El parcial de ochocientos es de cincuenta y uno. Dos quintos, dominando Top Special, siempre mantiene dos cuerpos ahora. En el segundo lugar está Pierrina Andrea, Laurenti en el tercero. Se acerca Laurenti al segundo puesto, desde el fondo Tuplata rebasado a Príncipe Michu, dejándole en el último lugar. Top Special, dominando la segunda carrera del programa. Vuelve al segundo Pierrina Andrea, quedó Laurenti en el tercero. Bambina Mía corre cuarta, Tuplata busca el cuarto, pegada a la baranda. Cuando se aproximan ya a la última curva, Top Special, dominando. Trae más de tres cuerpos ahora cuando se aproximan a la última curva. Entran a la recta final, Top Special, dominando con claridad en la segunda competencia del programa. Pierrina Andrea y Laurenti en lucha por el segundo puesto. Se están acercando ahora por la parte de afuera, Top Special, dominando la carrera. Pierrina Andrea corre en el segundo, Laurenti en el tercero, pero se les viene Top Special. La número seis de punta a punta, Top Special, fácil en la segunda carrera del programa. Lejanato Special, segunda Pierrina Andrea, en el tercero, Laurenti en el cuarto, Princess Michu, en el quinto, Tuplata y última, Bambina Mía.